En agua, ¿has oído del agua de seco? Está bien, largo de aquí. ¿Qué? No queremos que tengas accidentes. Es una idea responsable, Gumball. Oh, gracias. Ahora sé una niña grande y... ¡No me obligarán a usar pañal! ¡Regresa, Anaís! ¡Que regreses, Anaís! ¡Puedes, corre, pero no esconderte! ¡Corre, escórmeme! ¡Póntelo! ¡Nunca! ¡Abre esa puerta, jovencita! ¡No hagas que le diga a mamá que te portaste mal! ¡Ya no está aquí! ¡Escapó por la ventana! ¡Ah, ah, ah! ¡Qué va a pensar, mamá! Estamos en graves problemas. ¡Qué ojos son! ¡Me burlé de ustedes! ¡Aloís, déjanos entrar! Cuídense ustedes mismos en el techo hasta que mamá y papá vuelvan. ¡Abre, Anaís! ¡Aloís! ¡Miren, un libro! Espero no cortarme con sus afiladas hojas. ¡Aloís! ¡Oh, no! ¡No traigo pañal! Espero en verdad no tener un accidente en tu cama. ¡Alaís! ¡Oh! ¡Alaís! ¿Y saben lo que haré ahora? Tomaré un relajante baño. ¡Con agua de verdad! ¡Oh! ¡Hasta algo! ¡Sube a la cama y quédate ahí! ¡No te preocupes! ¡Que rescataremos! ¡Tanquila! ¡Te rebaré la puerta! ¡Ah! ¡Ah! ¿Tienes idea de dónde guardan las llaves? ¡Yo no! ¡Anda a un lugar seguro! ¡Ah! ¡Qué... ¿Cómo te va? ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¿Tú cómo crees que me va? ¡Ah! 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 ¡Muy bien! ¡Toma mucho aire! ¡Ah! ¡Ah! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hola, gracias al cielo está la salva. ¿Estás molesta con nosotros por destrozar la casa? Ay no, molesta no es la palabra que yo no sabía. ¿Cómo puedes quemar un televisor bajo el agua? ¡Quédate con el agua! Mamá, es mío. No, déjame hacerlo. No, mamá. Tú y yo la que dejó la llave abierta. Hermana, deja que tu hermano sea responsable una vez en su vida. Gracias, Gomba. ¿Mamá? ¿Qué? ¡Fue mi hija la que inundó la casa! Pensé que ibas a asumir la culpa. Bueno, es obvio que fue culpa de mamá, porque fue la que dejó a Gomba en la cara. Bueno, es culpa de papá, porque no encontrará una buena niñera. Bueno, nada habría pasado si no fuera por ti. ¿A quién estás culpando? ¡Ay, carita! ¡Sí! ¡Sí!